Música Vamos a ver... algo tiene que haber ¡gancho, gancho, gancho! Es una hembrita, ¿no? Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Saco, saco, es mío, saco ¿Para vas, de mí? Quiero volver a tu carro para acá, es una vez másieve. Hay que sacar la vuelta Si no puedo, no me voy a ir para allá a la vuelta y no saco la vuelta si no Esta fácil, ¿no? Sí Sigue, creo Si, creo Es por aquel Cuidado, cuidado, cuidado Abre Listo, allá va otro lado Listo ¡Gracias! 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 ¡Van a tener la mano a la palita más amiga! ¡A la pancita! ¡De la paz más importante! ¡Gracias! 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 Esto es un planeta Sácale bonito y toco, sácame de juego Lomito Tengo un latinicol, quiero completar el... ...el fin A ver, es mi para... ...discordia channel Jajajajaj Puta que va Se llama el perico Lo boto la cama al agua En el que si, en el que si esta ... Jajajajajajajaja ... ... ... Gracias.